Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a ver en este vídeo cómo se llaman las piezas de ajedrez, ¿vale? Vamos a recordarlo. Después veréis en otro vídeo cómo se colocan en el tablero. Ya sabéis que el tablero tiene casillas de color blanco y de color negro. Empezamos por esta pieza de ajedrez que se llama... Muy bien, es el peón, fenomenal. Esta siguiente que veis, que es más alta, ¿cómo se llama? ¿Quién se acuerda? Muy bien, es la torre. Y esta de aquí es muy fácil, es el caballo. ¡Genial! A ver, a ver, esta... Bueno, esta en el tablero se pone junto al caballo. ¿Y alguien se acuerda de su nombre? ¡Al fin! Eso es. Bueno, y esta que viene ahora es el... El rey. Muy bien, es una pieza muy importante en el ajedrez. Acordaros. Y por último, también muy importante, es la que vemos ahora. ¿Quién sabe cómo se llama? Muy bien, es la reina. Bueno, chicos, y ahora vais a ver un vídeo donde se ve cómo se colocan las diferentes piezas del ajedrez. Espero que os guste y hayáis aprendido mucho. ¡Os mando un besito! ¡Hola, chicos! Voy a colocar las fichas en el caballero del ajedrez. Ahora los peones, que son ocho, y los voy a colocar en la segunda fila. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, siete, ocho. Ahora voy a colocar las torres, que son dos, en la primera fila. Ahora los caballos, que son dos, en la primera fila. Ahora los alfiles, que también son dos, en la primera fila. Ahora voy a colocar las reina y el rey, que son dos, en la primera fila. Adiós.